Camión de pasajeros que vas para la frontera, me dejaste llorando El camión se alejó, muy yo tristemente, por ella suspirando Después de muchas horas de estar como perdido en la sala de espera Tal vez allá no hay lejos, no te cabe el paisaje, ahí en la carretera Tal vez pasajeros, cada vez que te pido, me dejas suspirando Recuerdo aquella tarde, ahí en la terminal, me dejaste llorando Y arriba las pequeñas sin señal Recuerdo la ventanilla, estaba su carita bañada por el llanto Camión de pasajeros, cada vez que te pido, me dejaste llorando Recuerdo aquella tarde, ahí en la terminal, me dejaste llorando ¡Gracias! ¡Gracias!